No tan seria como la tuya. Me temo. Vain. Dejémonos de todo este protocolo. Señor Wayne. Esto te ha costado tu fuerza. La victoria fue tu derrota. ¡Suscríbete al canal! Teatralidad y prestidigitación. Factores poderosos contra los no iniciados. Pero nosotros somos iniciados, ¿o no, Bruce? Miembros de la Liga de las Sombras. Y tú nos traicionaste. Yo a ti te excomundaron de una pandilla de psicópatas. Yo soy la Liga de las Sombras. Estoy aquí para completar el destino de Razal Ghul. Peleas como un jovencito, sin restricciones. Admirable, pero equivocado. ¿Crees que la oscuridad es tu aliada? Pero tú solamente la adoptaste. Yo nací en ella. Dejé que me moldeara. Yo no vi la luz hasta que ya era un hombre. Y entonces, para mí no fue más que ceguera. Las sombras te traicionan... ...porque me pertenecen. Voy a mostrarte lo que yo llamo mi hogar... ...mientras me preparo para traer la justicia. Después te destruiré. Tu preciada armería. Lo acepto con gusto. Nos hará falta. ¡Ah, sí! Me preguntaba qué se rompería primero. ¡Tu espíritu! ¡Oh, tu cuerpo!